¡Ey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRun! En este episodio lo que vamos a hacer es sustento, así terminamos con esto, que dice Parece que alguien ha sobreestimado el estado del conducto de combustible Contamos con el almacén de combustible auxiliar, pero no podemos llenarlo si nos falta una sección del oleoducto Creo que podremos reemplazarlo Bien, tengo que llevar hasta acá dos tuberías gordas que no van en la granja Lo que voy a hacer, el primer viaje lo voy a hacer en cámara rápida para compensar el video anterior que fue larguísimo Porque básicamente los dos van a hacer el mismo viaje Entrego, o sea, volvemos a velocidad normal, entregamos y volvemos por la segunda tubería Así que ese va a ser el plan en principio ¡Gracias! 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 La parte más difícil de esta misión es cruzar el río, cruzar ahí los tempanos, que venía contento, descubrí la palabra que nunca se, tempanos, creo que es tempanos, esas cosas blancas que también, es lo que se rompe en el agua. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mi se me bugeó este camión acá, entregué la misión me la dio como completada, así como me ha pasado, por ejemplo, me pasó en Alaska, con el SKA800, que a todos se los dio el SKA800, a mi se me bugeó, quedó acá, y esto también quedó ahí, no los puedo vender, no los puedo subir, no puedo hacer nada, quedó ahí, está bugeado. El SKA800 pasó exactamente lo mismo, y una Chevrolet SK 1500 también, pero esa por ejemplo no desapareció, la SKA1 desapareció, y este camión parece que va a ser lo mismo, lo voy a correr, voy a sacar de ahí, con una grúa capaz que lo tiro ahí adentro de la casa esa que está para edificar y tal, quedará ahí. Porque la verdad no lo puedo sacar de ahí, digo, no desaparece, hice la misión y no desapareció, eso quería decir. Ahora queda lo que a mi no me gusta que son las misiones de tronco, ah, las misiones de tronco las... ¿Qué pasa? Son muy repetitivas, son ir y venir, ir y venir por el mismo lado, porque también, en una creo que hay que entregar a... tres troncos medianos, tres troncos largos, tres troncos cortos, todo en el mismo lugar. Y es ir y venir lo más probable que graben un viaje de cada uno y el resto todo rápido. Rápido, rápido, rápido. O sea, yo los viajes los hago. Lo que pasa es que quedo pedido tan largo por algo tan simple como llevar con troncos.a.b. O sea que no, eso está bien, pero digo que siempre es el mismo camino, eso es lo que voy yo. Siempre es el mismo camino como aburre. Entonces lo voy a hacer todo rápido, rápido, rápido. Y el último, o el primero, no sé, veré después, es el que va a ir en cámara normal. ¿Esto es tan largo que acá? ¿Esto es tan largo esto? No, pero en el viaje anterior revente una cubierta. Ahora no. Es lo bueno, cuanto más larga sea la distancia entre ejes, más fácil es cruzar por otros lugares. Oh, perdón, 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 perdón. Por ahí ya paseo. Esa para mí no era la parte más difícil de recorrer. Ahora solo queda hierro. Eh, con esto los árboles... No tienen chance. Pero como sufrió la misión anterior con el taiga, eh? Y el árbol. El taiga no, bueno, sí, el taiga no sé ni se movía. El taiga ni se movía, pero el árbol no sea malo con el tema del árbol. Estaba en contra mía, ¿sabes? Estaba en contra de los temas. No, no. Me gusta las frisitas del agua también, eh? No sé. Ahí va, yo dije esto, pero qué pasó. Ah, me debo buscar otro camioncito de este. Ojalá le pusiera una esquina a esta camioneta. Igual este me gusta el otro, porque el otro que le pondré creo que es todo blanco o rojo creo que le pondré. Me da otra piedra. Me da otra piedra. Que creo que le quedaría bien. Bueno, acá es muy importante ir en esta marcha con el... Es muy importante. Me gusta perder el centro, ¿no? Porque acá se pierde el centro. Estás caminando. Ahí va. Ahora es tener paciencia en esta parte que se viene acá. Este pedacito, ¿no? Acá. Es complicado que lo ponemos así. Baja. Ahí va. Y él ahí solito va. Marcha baja. Ahí está la nieve esa que ven, que se ve celeste ahí. Pasa de ser marrón blanco a ser celeste. Bueno, esa es la peor. La que se ve celeste, es la peor. No me pruebo en el ojo, ¿no? Pero igual como va tan despacio no pasa nada. Puedo soltar eso ahí. Ahí. Bueno, un poquito más. Ya. Cuando pase el árbol ya le puedo empezar a dar potencia. Ahí. Ahí ya se le puede dar un toque. Cuando pase el segundo árbol se le puede dar todo. Ahí. Ahora. Inclusive se le puede dar H. Y bajamos de vuelta ahí. Acá. Cazapa. Acá. 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 Y automáticamente. a la derecha, acá hay un pozo a la izquierda que está el otro pozo un punto de H, automático de vuelta acá les recomiendo y no pasar por el camino, hay que inclinar mucho el camino hay como un pozo que no se ve ahí es preferible bordear y acá hay otro pozo, porque tiene bordear también ahí se llega a notar el pozo que está con la manchita de agua pongo la piedra esa, que lo puede inclinar casi que lo tira para abajo casi que lo tira para el pozo bueno, ya acabo bueno, no sé si fue un video corto al final este por lo menos 15 minutos, capaz que tiene no hay que confiarse acá, podemos volcar esto con el atardecer, espectacular bueno, llegamos bueno, por fin, esta misión la quería hacer hace tiempo esto es lo que tuve que hacer para poder hacerlo bien ahora sí esto es lo presionizaremos cuando la fábrica de Río Arriba nos dé luz verde de todas formas, ya estamos más cerca de nuestro objetivo ya está, la otra fábrica ya la hice la fábrica de Río Arriba la hice hace rato, la hice mucho antes que esto así que muchachos, yo les doy luz verde y bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.